De 2006 y dirigida por Gerardo Naranjo, la película nos cuenta de Fer y Chano, una pareja de exnovios, quien se reúnen para pelearse y para terminar cogiendo ese mismo día. Tigrillo se escapa de la casa y se va a Acapulco, ahí se junta con unas morras que se prostituyen. Justo ahí llega Jaime, quien está harto de su vida y se quiere matar. Tigrillo lo ve y le roba su dinero, pero al final ese güey ni se mata y en la playa ve a Tigrillo y la invita a cenar. Chano y Fer quieren irse a la Ciudad de México, pero los amigos de Gonzalo, el nuevo novio de Fer, los descubren y le van a contar el chisme a éste. Tigrillo y Jaime siguen conviviendo, pero ella se compadece de él y le da de regreso su cartera. Gonzalo va a buscar a Fer y se enfrenta a Chano y al final de la noche Jaime aún se quiere matar, pero Tigrillo lo quiere evitar. Dramamex es ese tipo de cintas que cuentan historias interesantes, pero para una película de streaming o de televisión, no para ser exhibida en los cines. Su producción es muy básica, su trama muy simple, su atmósfera es contradictoria, su microfoneo y edición de audio es nefasta, pero la actuación de Mirana Mora es agradable. Vela un día que no tengas nada que hacer. Es que no entiendo, ¿qué es la boca sexy? Es como la que hace Paulina Rubio. Es así, como si estuvieras enchilada. ¡Gracias!